¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! 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 Llegó la hora de una gran batalla. ¿Quién está listo para una gran batalla? ¡No, papá! ¡No, no, no, no! ¡Eso no es justo! ¿Por qué no? Tú tienes una Nerf grandísima y nosotros no tenemos nada. Está bien, está bien. Ustedes tienen la oportunidad de comprar una Nerf propia, pero eso significa que la ruleta escogerá cuánto pueden gastar. ¡Si cogemos nada más cero dólares! Si coge cero dólares, Lorenzo, te recomiendo que corras bastante en este reto porque no podrás defenderte. ¡Papá, qué malo! ¿Quién quiere ser la primera persona en darle... Daniela, ni me deja terminar la pregunta completa. Bueno, vamos. Hey, quiero dejar las reglas bien claras y tengo a Maggie de testigo. Ok, gracias por los besitos. El número que salga en la ruleta es el número que se van a quedar. No quiero trampa. ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Póngale, cuesta de nuevo! ¡Cien dólares, cien dólares! ¿Están listos? ¡Si! ¡Te sale cien! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, Daniela! ¿Cuántos te vas pa...? ¿Cuántos, cuántos te vas ahí? ¡Veinticinco! ¡Vuelta a la ruleta! ¡Cuántos! ¡Quince! 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 ¡Lorenzo! ¡Qué mala suerte! ¡A mí me va a salir cien! ¡Uno, dos, tres! ¡Comete encima más! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! En esta familia falto yo, porque esa que tengo de afuera no se vale para este reto. Le voy a dar vueltas para ver cuánto puedo yo gastar en mi propia NURF. ¡Cero dólares! ¡Cero dólares! ¡Vamos, papá! ¡Cero dólares! ¡Un dólar! ¡Hay más de aquí! ¡Esa ruleta nos ayuda! Amigos, ya estamos aquí en la tienda buscando los NURFs y tenemos un problema. No hay una que sirva con los precios que tenemos. Miren esto. La mayoría están veintiocho, treinta y dos, cuarenta. ¡Mamá! ¡No nos alcanza el dinero para comprar NURFs para este reto! ¡Tenemos dos opciones! ¿Cuál, Daniela? ¡Es treinta! ¡Ni siquiera nos da para poner una SNURF super cool! Podemos hacer dos cosas. Unimos todo el dinero y nos compramos una super cool para batallar. O regresamos a la casa, le damos la vuelta a la ruleta y lo que salga, salió. ¿Qué quieren hacer? Le damos la vuelta a la ruleta porque yo quiero mi propia pistola. Bueno, vamos rápido para la casa, no se puede perder más tiempo. ¡Vamos! Yo voy a hacer el primero porque yo fui el último la última vez. Vamos, vamos, una buena cantidad. ¡Cincuenta! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuánto le va a tocar a Daniela? ¿Cuánto? ¡Diez! Pero vamos a hacer una cosa más. Vamos a sumar los diez más los veinticinco. Daniela tiene treinta y cinco para gastar. ¡Ah, me gusta eso! Vamos Lorenzo. ¡Cien dólares aquí! ¡Vamos Lorenzo! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Cien, cien, cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Muy bien! ¡Lo dije! Mi turno. Super cool. Cuesta. ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? ¡Ah! ¡Quince! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! Mamá es la que menos dinero tiene para este reto. Vamos de regreso a la tienda porque ahora yo sí creo que vamos a encontrar super, super cool nerves. ¡Nos fuimos! Ya estamos de regreso y ahora sí tenemos muchísimo dinero para poder comprar unos nerves super cool. Principalmente Lorenzo. No tienen que gastar todo el dinero en una sola. Pueden comprar varias, lo que no pueden pasarse del total. ¿Entendieron? ¡Sí! Bueno, ya yo estoy buscando la mía y yo encontré cuál es la que yo quiero. Yo tengo 51 dólares, amigos, para gastar y vi una super, super cool. Miren esto. ¡Esta está buenísima! Yo iba a coger esa, papá. ¿Y esta cuánto cuesta entonces? ¡Las dos cuestan 50! Yo voy a llevarme esta de Parque Jurásico porque se ve super cool. ¡Oh! Tengo esto porque se llama Golden Blaster. ¿Tú quieres esa de Stranger Things? A ver qué cool se ve. ¡Mira! Mientras no te pases de los 35, lo puedes comprar. Mira esta que cool de Fortnite, men, super real. Cuesta 40. Tienes esta otra de Fortnite, 32 con 100 dólares. Puedes comprar tantas cosas. Quiero comenzar este reto ya. Yo sé una. Yo sé una. ¿Ya sabes una? ¿Cuál es? Esta de Fortnite. ¡Oh! El Blue Shark. Me gusta. Miren eso. ¡Qué cool! Se ve exactamente como en el juego. Sí. A ver. Hoy está súper grande. Creo que es un poquito grande. Yo no sé cómo voy a tirar esto. Hey. ¿Sabes qué te quedan? 60 dólares más. ¿Cuál vas a elegir? 60 dólares. Yo voy a ganar esta. Que dice aquí que cuesta. $17.97. Oh, está súper grande y súper cool por el precio. Mira, es que son dos. Aquí tenemos todas las Nerves de Daniela, mamá y la mía. Lorenzo todavía sigue buscando. No, no, no. Ya encontré. ¿Ya decidiste? Eso. Oye, qué cool está. Se llama Nexus Pro y está gigante. Sí, mira. Y es como la tuya, pero mejor. Oye, vamos a pagar y vamos a comenzar la batalla. Ya estamos de regreso en la casa, amigos. Cada cual con su Nerve. Tienen 50 segundos para esconderse porque voy a ir a buscar. Quiero dejarles saber que este reto va a tener tanto un ganador que tendrá un premio. ¿Qué haces allá afuera, Daniela? Estás perdiendo tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Amigos, en este reto va a haber un ganador el cual obtendrá un premio, pero también habrá un castigo para el perdedor. Así que no se pierdan el final de este video que va a estar súper divertido. Ay, amigos. Yo no sé a dónde esconderme, pero yo creo que me voy a esconder en este clóset aquí. Yo me voy a esconder aquí atrás, Daniela, para cuando venga papá a hacerle pa 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 pa. Miren qué misil de Jurassic Park. El parque jurásico. Es una de las armas más cool que yo he visto. Y con esto seré invisible. Invisible? Invencible? Oh my. Prende la luz. Yo veo una pila de arañas aquí. ¿Ves dónde estás en tu cuarto? En tu casita. ¿Ves cuando papá viene y le hace pa 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 pa? No, ¿y dónde? Ahí viene papá. No están escondidos. Ya es demasiado tarde. ¿Vas para mi clóset? Ok. Tengo que prepararme. ¿Dónde ustedes creen que estarán mamá Lorenzo Daniela? Yo creo que van a ir para su cuarto. Tengo que tener mucho cuidado aquí. No voy a hacer que alguien me saque de atrás de una pared. Y me dispare sin yo saber. Cómo va a funcionar esto, amigo. Es así. Si yo le disparo y le doy. Pues están fuera de juego por el momento. Yo oigo a Maggie, José. Ahora estoy aquí. Solito. Con mamá. Mi pistola. Mi voz. Y las arañas también. ¿Hay alguien en este laundry? ¿Dónde estarás? Ay, ay, ay. Ahí viene pa' aquí arriba. No voy a hacer mucha bulla porque si no saben que vengo. De ahora en adelante voy a hacer un soldado Stur. Poca bulla y mucha táctica. Maggie va a pisar. Juego a Maggie. Hay que subir o bajar el sótano. ¿Qué hacemos primero, Maggie? Voy pa' arriba. Esta pistola que yo tengo está bien buena. Yo quiero ganar este reto. Llegó la hora de la verdad. ¿Quién ustedes cree que ese es el primero que yo elimine? ¿Quién ustedes cree? Silencio. No jugará más. Vamos a buscar en el cuarto Lorenzo primero. A ver quién está por acá. Ese closet lo veo un poco sospechoso. Vos le oigo. Estás ahí. Estás ahí hablando. ¿Es alguien ahí? Seguimos acá. No me vas a ir. ¿Quién me disparó? ¿A quién está en ese cuarto? Yo creo que es mamá. ¡Ah! ¡Qué buen tiro! Me he atirado mamá. ¡Mamá! ¿Te rinde o te disparo? ¡No me hago perdida! ¿Te rinde eso o te disparo? ¡Me hago perdida, ya! Pues dale para allá abajo, que la cancha te está esperando. Vamos a ver dónde están Lorenzo y Daniela. Ay, amigo, estoy con miedo. Yo no sé si me va a escutar o no. Porque mira cómo se ve aquí dentro. Este cuarto está oscuro. ¡Oh, no hay nadie abajo de la cama! Yo pensé que iba a ver a alguien aquí. ¡Oh, damn it! Espera, está seguido, está seguido, está seguido. ¡Oye, Guamel! ¡Está cerquita! Es imposible que en este sótano no haya nadie escondido. Porque está súper amplio y súper bueno para disparar los nerves. Yo sé que ahí no van a estar porque le tienen pánico ese closet. Si no están en este sótano. Amigos, yo creo que se fue. ¡Oh, yo creo que se fue! ¡Se fue y no me vio! Ahora sí me tienen sorprendido porque no tengo la menor idea dónde pueden estar escondidos. Y el tío, eh, Lorenzo y Daniela no van a estar aquí porque hay muchas arañas. Y mira, aquí estoy. No entiendo dónde están Lorenzo y Daniela. Se han escondido súper bien y ni siquiera han intentado dispararme. Estoy escondido de papá en el closet. ¡Qué bien se han escondido estos muchachos! Segundo intento, buscando a Lorenzo y Daniela. No sé dónde están. No sé dónde están. No sé dónde están. Yo sé qué tiene que haber aquí en ese closet. Porque hemos buscado en todas partes y no aparece nadie. ¿En serio? ¡Oh, shit! ¿Quién está ahí? ¡Ah! ¡Daniela! 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 ¡Qué buen escondite tiene todo aquí! ¡Sal! ¡Y no te disparo! ¡Sal! ¡Oye que no te vi! ¡Eras parecidas partes de esa ropa! ¡No! ¡Oye! ¡Estás traidora! Amigos, qué buen escondite tenía Daniela. Yo ni la vi. Parecía que era parte de la ropa del closet. ¡Me falta Lorenzo! ¿Lo queda? ¿Quién estás aquí abajo? Bien escondido que estás, ¿eh? Bien, bien escondido. Aquí es donde papá juega Fortnite. Dios mío, yo no sé si me vas a encontrar. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sal, Lorenzo! Si no quieres que entre y te acabe. Voy a salir si me das 5 segundos. ¡5! ¡4! ¡3! ¡1! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Todo disparó! ¡Corre! ¡Dani, muévate! ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo papá? ¿Qué es eso? ¡Lorenzo! ¡Ah! 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 Esa arma de Lorenzo está superpotente. No sé cómo llegarle. El combate. Voy a tener que usar el arma. ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Qué guayos soy! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Pues ahora es muy tarde! ¡Ríndete! ¡Espera! ¡Ríndete! ¿Te rindes? ¡Ok, ok! ¡Te rindo, me rindo! ¡Ja, ja! ¡Sike! ¡Ey! ¡Tramposo! ¡Tramposo! ¡Es bueno, chavales! ¡Tú te rindo! ¡Me las vas a pagar, Lorenzo! ¡Porque tú eres tramposo! Yo no puedo creer, amigo, lo que Lorenzo acabó de hacer. Me dijo que se iba a rendir y se mandó a correr. Ahora, si lo atrapo, se va a enfrentar un castigo cruel. ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Eso no se lo vale! Ok, 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 ya. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Me rindo. ¡Eso no se me había quitado la zama! ¡Yo nunca hablé de eso! ¡Bueno, papá! ¡Te quedaste moviado! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdiste! ¡Lorenzo es el ganador de este reto de NERV! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta batalla! ¡Papá! ¿Qué es eso? Me sorprendió. Es que yo no pensé que se iba a tirar para mi bate. El premio para el ganador es cagarte en mi tarjeta. ¡No! ¡Yo lo quiero! Te puedes ir para la tienda y comprar absolutamente lo que tú quieras. Y yo tengo que cumplir un castigo a menos. ¡Uh! Llegó la hora de la verdad. Por favor, no sean cruel conmigo. ¡Tres! ¡Como castigo tengo que aguantar! ¡Ja, ja! ¡Que todos me disparen a la vez! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Acabo! ¡Nos vamos a la próxima vez! ¡Una! ¡Combros! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!